Por el Distrito Electoral Mendoza, Fórmula 2, Omar Félix, Luis Alfonso Petri y José Luis Ramón. Por el Distrito Electoral Mendoza, Fórmula 2, Omar Félix, Luis Ramón. ¿Y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hiciera, Dios os demande, ayude. Y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan incorporados. Quedan incorporados.